Sí, con relación a ese caso, las investigaciones están muy avanzadas y muy identificadas dos personas que se están trabajando en la captura de esas personas identificadas. Eso ya en cuanto a los resultados de la investigación vamos a decir. Este tema de estas personas desaparecidas, coronel, ¿qué pasa? ¿Cómo procede la policía? ¿Algunos dicen que tardan, traen información y no reciben el apoyo debido? No, no, no. Todo, todo obedece al proceso de investigación de acuerdo a los levantamientos que se realicen. Entonces no podemos adelantarnos y apresurarnos a dar alguna información o relación a un hecho que se está investigando. Por lo tanto, ya debe el tiempo que se requiere. Eso no tiene nada que ver con falta de datos. Pero al contrario, estamos dándole atención a los casos que tenemos ahora mismo perdidos. Coronel, vemos que en el caso de Ocoa, donde fue apresado el doctor, pues han dado a conocer los nombres del siguiente coronel Parabajo. No así el de la coronel, que le acusan directamente que fue quien lo manchó, la coronel de Ocoa, que lo mandó a apresar Vamos a esperar los resultados más adelante, que se concluya toda la investigación. Valdera, el tema de Santiago, ¿hay sicariato? ¿hay vínculo con todo? Ya no, esperemos la investigación. No vamos a decir, no, hasta el momento no podemos dar información para ustedes conversar.